Hola chicos, un momento que está en Blur Ahí estamos, ¿qué tal? Soy Herier, bienvenidos a un episodio de Cookie Clicker He avanzado bastante, ¿vale? Fuera de cámara, he avanzado bastante Tengo ya casi 25 puntos de legado para ascender Y tengo 6 condensadores de antimateria y 3 prismas Que son los siguientes, las máquinas del tiempo y los portales ¿Vale? Condensadores de antimateria te generan una auténtica pirguería, ¿vale? Billones, o sea, 4, no sé cuántos y los prismas 15, no sé cuántos O sea, estoy generando ya 100 billones, 100 billions, 6 billardos por segundo Es una auténtica fumada, ¿vale? Además estoy utilizando, por supuesto, el autoclicker, que es muchísimo más cómodo Y nada, seguimos haciendo el combo de... ¿Dónde está? De la manito, ¿vale? De la manito, o sea, es lo mejor que hay Luego, en cuanto a logros, he sacado un montón de logros también, ¿vale? Sobre todo de mejoras, de tener X cantidad de... De edificios, tener X cantidad de cada uno de ellos Las golden cookies, que me han salido por ahí Sugar 100 mejoras 1000 edificios En fin, que hemos conseguido un poquito de cada cosa Ah, la nueva leche, que es de naranja ¿Vale? Leche en naranja, está bastante bien Y poco más Ah, bueno, tenemos lo de la... Esto, store este Que esto creo que nos lo dio Lo de las abuelas que generan cosas ¿Dónde está, tío? Hay una mejora ¿Dónde está, tío? Esto, ¿vale? El bingo center más research facility Esto te va como desarrollando tecnologías ¿Vale? Lo que no me queda claro cómo funcionan O sea Esto me da producción de galletas más 1% Como si fuese uno de estos, ¿sabes? Cookie production, multiplier, tal, multiplier, más uno Pero yo entiendo que esto tech Al ascender lo pierdes, ¿no? Entiendo que al ascender lo pierdas Porque no tiene mucho sentido que esto sea permanente O sí La verdad que no lo sé ¿Estoy grabando y tengo audio? Sí Entonces, vamos a seguir farmeando un poquito más Con el autoclicker A ver si llegamos al cuadrillón De galletas generadas Cuando tenga para la manito Seguramente consigamos el cuadrillón ese, ¿vale? Para poder darle el research ese Es que no sé si es una mejora No sé si funciona como una mejora No sé qué es exactamente ¿Sabes? Y podemos ir también consiguiendo Más máquinas del tiempo Portales En fin Para llegar a 100 Me gustaría conseguir 100 torres ¿Vale? 100 torres de magia Básicamente para sacar el logro De las 100 torres de magia Pero claro Para esto me pido una auténtica barbaridad Una barbaridad, tío No hay minijuegos aquí Por cierto He plantado En las granjas He plantado semitas de estas Y creo que puedo recolectarlas ya Efectos Ah no, he perdido Me han quitado No he entendido Bueno, esto tiene el efecto de galletas Por segundo Más 1% Cuesta 5 trillones plantarlo Y esto Middleweed seed Mutaciones posibles Efectos Efectos Useless O sea, inútil Pueden No sé qué Las plantas cercanas Voy a seguir plantando De esto, ¿no? Ah, claro Al quitarlo Perdió el efecto Coño Soy un log At 200 farm Claro Al quitarlo Perdió el efecto Ese de 1 Esto me daba 4% ¿Y esto qué es, chicos? Cosechar todo Freeze Garden information Eh, por 7 ¿Qué es el garden information este? Puedes cruzarlas Plantándolas Cerca de otras Las nuevas plantas Crecerán No sé qué En lugares vacíos O sea, tengo que quitar Esto y esto Y dejar estas dos así Y crece algo nuevo aquí Tick cada 3 minutos Tick cada 5 Tick cada 15 Voy a necesitar una guía de esto, eh De lo de plantar Me va a hacer falta Una pequeña guía de esto Porque es un poco extraño Un poco loco Un poco raro, ¿no? Como me salga el 777 En el click No voy a ascender todavía, ¿vale? El legacy no lo voy a usar todavía Creo que lo usaré Cuando tenga 100 Porque eso te da Un más 100% De generación O quizá lo guardo Y me espero tener Yo que sé, mil Ayer estaba viendo A Flaket A un streamer Y tenía de legacy Tenía como 300.000 Una fumada Generaba como 100 por segundo De legacy O sea, el tío estaba generando ya O sea 10 veces más que yo 100 veces más que yo Le subía el legacy Pero Que flipas Sube rápido, ¿no? Las esas Le podría dar 10 portales Podría dar 10 factories El prism ¿Qué le he dado? Creo que leí las 10 máquinas del tiempo ¿Puede ser? Sí Creo que leí las 10 máquinas del tiempo Sí, sí, sí Creo que leí las 10 máquinas del tiempo Quería mirar simplemente Y la Cuánto cuesta Lo de abajo Y le he dado 10 máquinas del tiempo Como un puto imbécil La magia me sube rápido Eso es bueno Torres del mago Quiero darle Torres del mago También Tengo 45 de maná máximo Y la mano me cuesta 37 O sea, por cada vez que Tengo el maná completo Y tiro la mano Me quedan 8 Que está bastante guay Y ese va a pasar el buffo It's gone Ok, esto lo puedo ocultar Ya ¿Cuánto tarda esto? Una hora y pico Buah Cerrar Mutear Y poco más Aquí esto ya no tiene minijuegos Esto no tiene nada Esto tampoco tiene Esto tampoco tiene Esto tampoco tiene Ya no hay más minijuegos Me parece que están 3 o 4 Y ya Bueno, mira Si hay una mejora de abuelas Las máquinas ganan 1% ¿Las máquinas de qué? Las máquinas del tiempo Sí, ¿no? Claro, supongo que Al haber conseguido X máquinas Te desbloquea Lo que las abuelas También influyan A las máquinas del tiempo Las granjas generan 7000 galletas 7000 O sea, 7000 Qué mierda más grande 7000 no es nada Es basura Cookie multiplayer Condensador antimateria General doble Multiplicador por 2 Bueno, más 2% Los prismas Son el doble de eficiencia 21 cuatrillones Es que para llegar a eso Llega a un punto ya Es que no quiero avanzar Con 25 Me gustaría avanzar con más Mira, otro gatito 90 Ladyfingers Más 3% Yo tengo actualmente Un multiplicador de 478% Y a través de gatitos 282% Ah, mira Me salió este logro, gente El Just Plain Lucky Esto tiene Mira, una de estas A por 7 Vale Esa tiene es 1 entre 500.000 Cada segundo De que te lo dé ¿Sabes? O sea, cada segundo que pasa 1, 2 En ese segundo Hay 1 entre 500.000 Que te den el logro O sea que imagínate Imagínate Me salió ayer Perdonate Estoy cansado Es tarde Estoy grabando para adelantar Contenido Para el lunes Y estoy un poquito cansadito Porque llevo todo el día Encerrado Aquí en la habitación En el setup Grabando y tal Estoy cansadete Un poquito A ver la manito ¿Cuánto le queda? A la mano le falta, eh Me faltan 22 de magia Todavía Igual es worth it Invertir un Un terron de azúcar En la magia O sea, la gastas Terron de azúcar La gastas Igual te sale Doble 777 Igual te Flipas, ¿sabes? Por cierto El trébol Que cogí Era de trillones Sí, trillones 777 Millions Billions Trillions Supongo que habrá Uno de Cuatrillions, ¿no? ¿Habrá uno de estos De cuatrillions? ¿Para que te salgan Un montón De galletas doradas Y se empiecen a solapar Unas con otras? Yo supongo que sí, ¿no? Quiero creer que sí Puede ser 10 portales También podría pillarme Los 10 cursores Llegar a 200 cursores Podría llegar a 200 cursores, ¿no? 98 9 27 Uy, la torre del mago Estoy por llegar a 100 torres del mago ¿Eh? ¡Ay! ¡Ay! Quiero que sea un 777, tío Es que con el 777 Revientas, en serio Revientas el juego A ver, ¿qué podemos hacer? 200 cursores De digital Multiplica Lo que ganas de los dedos Por 20 Vale Venga, generar 200 cursores Tenemos ya Ahora hay que ir a por las 200 abuelas, ¿eh? Luego 200 granjas 100 torres De mago Es 50 El que mi lab también Que también es un logro Los múltiplos de 50 Dan logro, tío De hecho lo voy a hacer ya Transmogrificación Y te activa esto Me acabo de gastar casi todas Pero bueno 50 torres Abuelas El transmoese Son de Pues tener 50, ¿no? ¿Dónde está? Transmogrificación Tener 50 de estos Ahora a esperar Galletas doradas 50 portales No voy a poder En este episodio, ¿eh? Pero 150 factories Y 100 wizards Y 200 abuelas Yo creo que sí puedo llegar Si me sale una Una de 777 Con que me salga una Llegamos Seguro Seguro que llegamos Ay, qué cansado Ahí yo estoy, chicos Pero bueno Quiero adelantar contenido Tampoco es tan tarde Son las 9 de la noche Pero fijaos lo cansado que estoy Y lo que llevaré grabando Y haciendo cosas Que a las 9 de la noche Estoy reventado, ¿eh? Estoy Ganas de acostarme en la cama Y morirme Yo creo que lo suyo Va a ser llegar El maná Al 45, ¿sabes? No lo justo Para la mano Sino 45 Para no quedarme en 0 Sino quedarme en 8 Y empezar con 0-0-2 Yo creo Por segundo Igual sería lo suyo Eh, galleta Por 7, ¿no? Joder Quiero el de 777 Por favor No pido mucho Es que no pido mucho De verdad No pido nada Uf, en verdad 20 abuelas Va a ser caro, ¿eh? Perdonad que me ponga cómodo Chicos Pero desde aquí Me escucháis, ¿no? Perdonad si me pongo cómodo Pero estoy cansadete Qué rápido clico, ¿no? Con la mente El poder de la mente Con vuestro permiso Voy a mirar una cosa Nuguetas doradas Ok Un segundo Vale Como clico con la mente Chaval Vale, abuelas 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 657 Las 10 abuelas Que nos faltan La madre Que me parió Ahí solo puedo llegar Con un 777 Ahí solo puedo llegar Con un 777 Chicos A ver, puedo llegar Tranquilo, ¿no? Pero También puedo cargar Toda la magia Y utilizar esto, ¿eh? Tiene el doble Posibilidades de fallar O sea, tendría un 30% Posibilidades de fallar Pero costaría Mucho menos Costaría como 16 O así De igual podría castear dos ¡No! No desactivé El autoclicker Le acabo de cagar Infinito, tío ¿Galleta? Tu 50 al que mi... ¡Eh, eh, 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 eh! Mira la velocidad La que genera Vale, bien, bien, bien Bien, bien, bien No está mal Eh, voy a conseguir Las abuelas, eh En este push Nada, se acaba antes Se acaba antes Vaya puseo, ¿no? Con ese buffito De la alquimia Llegó a las abuelas, eh Llegó a las abuelas Claro que llegó, cabrón Claro que llegó Tenemos 200 abuelas Vámonos Ruler of the ancients Y tenemos esto Las abuelas son el doble De deficientes Extreme walkers De locos, eh Por favor, dame un 777 Un 777 Por favor Dame un 777 Si es que no pido más No pido nada No soy una persona de pedir Pero dame Por favor 200 abuelas 200 200 cursores Los siguientes son Las wizard tower Yo creo 100 wizard tower Mira como sube el legacy Sube espacito Pero se ve que sube 25 puntos De legacy 25 puntitos De legacy Eso es un 25% Extra, ¿no? Coño Vaya hostia Le he metido al micro, tío Vaya hostia Le he metido Vale Oh, que rabia Lo de la magia Menuda cagada He metido ahí Es que el autoclicker Si no lo paro ¿Vale? O sea, si no lo detienes tú Por favor Cruzad los dedos ¿Cómo quises tú? ¿Qué cojones? Esto nunca lo había visto Esto nunca lo había visto Nunca había visto eso Nunca había visto El cookies storm Ese ¡Qué guapo! Hostia Me ha dado ¿Cuántas gallitas me ha dado? Me ha dado Me ha dado un cuatrillón, ¿no? Vale, pues cojonudo, tío Las wizard tower O le doy de esto No merece la pena, ¿eh? Esto sí Esto no merece la pena Yo creo 8,5 3 con no sé cuánto Voy a darle las wizard tower Y el factory Vale Pues ahora necesito 1,8 Cuatri ¡Juuu! Vamos Creo que le podía haber dado Bueno, puede darle condensadores antimateria Pero no merece la pena Sería prisma Pero son 3, 4 Joder Ya me está costando Ya la progresión me está costando mucho, ¿eh? La progresión está siendo muy jodida Necesito 10 de estas Esto y esto, ¿vale? Esto y esto Y por hoy creo que habríamos hecho un buen trabajo Aquí ¡Pam! F6 Estamos en 111 billones O billardos De galletas Por segundo, tío Bastante Bastante Vamos a factory O a ramos O a ramos Para wizard Es que no lo sé, ¿eh? No sé que es lo más óptimo Creo que en este capítulo Nos va a dar tiempo A una mano Una mano del destino Nos faltan 30 puntos Es más no el destino Pero a 0,02 0,02 Entonces sería 1 cada 10 Ay A 0,1 cada 10 Perdón No, cada 5 0,01 0,01 Cada 10 No Sí, claro 0,01 cada 5 segundos 1 cada 50 10 a los 500 Menos Sí, ahora llegamos A la mano del destino llegamos Hechizos casteados 69 Qué rico, ¿no? ¡Pum! ¡Pum! Since it is cold and empty Gaida dorada Ya ¿Te imaginas? Ya 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 Gaida dorada Sale, coño Uff Faltan 28 puntos todavía, ¿eh? Para la mano Ey, qué coño es esto? Estas pancartas aquí Los prismas, ¿no? Qué raro la pancartita esa 26 legacy Es que sube súper rápido Pero ya me cuesta, ¿eh? Ya los saltos Son muy tochos, ¿eh? Los saltos de un De un edificio a otro Entre mejoras Cuesta, tío Tus 20 portales Bueno, está bien No sé qué Un cataclismo 200% A ver Tus 20 portales Están busteados No sé qué Cookies production 200% Right to cataclism Portales Dejé los portales atrás ya Hace tiempo 700 Le podría dar la mejora de la abuela, ¿eh? Pero me parece un poco desperdicio A ver Entiendo que si le doy la mejora de legacy Al 100% Llegaré al punto En el que estoy ahora El doble de rápido, ¿no? Porque es un 100% Básicamente 100% más Si he tardado en llegar aquí 10 días Pues llegaré en 5, ¿no? Aunque habrá utilizado Autoclicker y demás Llegaré antes incluso Me faltan todavía 25 puntos de magia, tío 25 puntos de magia 10 minutos Yo creo que son por lo menos 8 minutos, ¿eh? 8 minutos más Bueno, porque el de 0,02 Subirá a 0,03 ¿En qué momento? ¿En 20 puntos? Hostia, no lo sé Es que me da 0,1 Cada 10 segundos No, me da 0,1 Cada 5 segundos 0,1 de magia Cada 5 segundos ¿Gaito grada? Por 7 Bueno, por 7 Está guay, tío Pero prefiero el 7 Con el por 7 Hago casi un trillardo Por segundo, ¿eh? Es muchísimo Le podría dar el factory Pero no Voy a ahorrar Para las wizard tower Así llego a 100 torres de magos Que me diréis No, Jere No tengas tantas torres Hay que comprar Hay que sacar los logros De tener X cantidad, chicos No os rayéis Como se farmea solito Vale, me falta un trillón Y compramos los wizard tower Un trilloncito ¿Cuánto haremos un trillón? No, un trillón No, un cuatrillón Nos falta un cuatrillón Cuatrillón, tío Os recomiendo que lo pongáis en inglés ¿Vale? Porque si nos ponemos el juego en español ahora A ver Mira todo eso Es que mira todos esos ceros, tío Y mira los valores de la derecha ¿Veis los valores de esto? De compra Por 10 Mira por 10 Por 100 Mira esto Eso E más 22 No sé qué No Mira todos estos ceros Os recomiendo ponerlo en inglés De verdad Os lo recomiendo encarecidamente Es más fácil ver Billion Trillion Cuatrillion Quintillion Sixtillion Es mucho más fácil así, ¿eh? Entonces es una idea más clara De cuánto te hace falta Y de cuánto estás farmeando Y necesitas, etcétera, etcétera Un Cuatrillion Cuatrillion Vale 0,8 Cuatrillion Nos falta Y magia Me faltan 21 Cuando suba 0,03 Vamos a hacerlo Rapidísimo Porque me dará Un punto de magia Cada 30 segundos Lo que no sé O sea Cada cuánto Subo el valor Estaba en 0,02 En 16 Ahora está en 0,03 También Y me imagino que subirá 0,05, ¿no? 0,04 0,05 Quizá Cuanto más magia tienes Más rápido se recarga Gaita dorada Supuestamente sale La galleta dorada Cada 3 minutos Más o menos ¿No? Tengo que tener cuidado Al cogerla Tengo que Desactivarme el autoclick ¿Sabes? Cuando vaya a cogerla Porque si paso otra vez Sobre la magia Y la cago Porque soy un puto genio Ah, mira Podemos darle esto ya Eh Podemos darle esto ya Un quadrillion Pero es que no sé La diferencia Entre research O sea En investigación Y mejora ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la diferencia? La verdad que no entiendo ¿Y dónde puedo ver Las investigaciones Que puedo tener? Click to research ¿Dónde puedo ver Las diferentes mejoras, tío? De 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 la cosa esa Las mejoras de estos Las mejoras de estos ¿Dónde las puedo ver, gente? Esto Ni idea, ¿no? Que tiempo cuando los bancos Eran mi mejor edificio, eh Wow Los bancos Y el envío Y decía Wow El envío Al espacio El portal Máquina del tiempo El episodio anterior Máquina del tiempo Y ahora Condensador de antimateria Y prisma Y todavía quedan edificios, eh Mirad Todavía quedan dos más Y creo que hay más incluso Menuda locura, tío Menuda absoluta locura Vale Me faltan 15 de magia Estamos al Hostia Va a ser un capitulito De 35 minutos, eh, gente 35 minutazos De Cookie Clicker De Cookie Clicker Cookie Clicker Dorada No Ah, no, si ya me salió hace nada Me salió hace un minuto, ¿no? Me dio dinero O sea, me dio galletas Ojalá poder elegir Mira, bufo Por 7 Bueno, está bien Ojalá poder elegir Qué bufo quieres Molaría un montón, tío Ojalá poder decir Bueno Elijo yo el bufo Sería siempre 767 Pero que me toque Cada 5 minutos ¿Sabes? O cada 8 minutos Saber que cada 8 minutos Te va a salir un 767 Sería la hostia, tío Poder elegir Cuándo quieres ese bufo Sería la hostia, macho O no Aunque tengas que esperar Un poco más Molaría un montón Por cierto No me ha salido Ningún devorador Los bichitos Que te comen La galleta No me ha salido Ni uno Tienes que invocarlos Tú ¿No llegan solos? Yo pensé Que llegaban solos Pues se ve que no Podría vender un edificio ¿No? Un condensador de antimateria Nah, ¿para qué? Por culo Estoy cerquita ya De los 10 Wizard que me faltan Y si me sale 767 Ya verás la triunfada Es que ya veréis Si me sale 777 Si me sale un por 7 Más 777 Que además me dura 26 segundos El bufo de 777 Me vuelvo loco Es que me vuelvo loco Vale, faltan 200 trillones Más o menos Vale, sí 200 trillones Y tenemos ya Las 100 torres Me sale el ogro Aumentamos la magia Bla, bla, bla Eh Ay, qué buena suerte Bueno, tenemos ya Las wizard tower Bam Charms and enchantments Y me sale esto Vale No ha sido tan espectáculo Como esperaba Pero bueno Magia Tenemos ya 50 Y esto cuesta 40 Antes costaba 38 ¿No? Ha subido 2 puntos Me ha dado creo que 2 de mana máximo Y me ha costado 2 más Vale, faltan 12 de magia 12 de magia No es nada, eh Ya son unos 4 minutos O algo así No rayéis Queda muy poquito Saldrá, saldrá Saldrá Hacemos la magia Y cerramos capítulo ¿Vale? Estoy cansadillo Gente Y tengo hambre también Bueno, me comería una pizza ahora Una pizza familiar De barbacoa O 4 quesos Qué rico Me apetece Qué flipas Todavía sigues en 0,03 ¿No sube de ahí? ¿No llegará a subir a 0,04? ¿O 0,05? Qué lento, ¿no? Me gustaría ver cómo se carga En plan 30,03 30,02 30,06 30,09 ¿Sabes? Me gustaría verlo así 31 9 de magia ya Tío, me tiene que salir un 777 En este episodio Tiene que salir No way Si me multiplicar los prismas También estaría guapo Un multiplicador para los prismas No estaría mal Eh, galleta Por 7 Me emociono en vano Aunque por 7 mola Hay que calorarse Voy a por los factories, ¿vale? Bueno, hagamos los factories Son 150 factories Y ya está 150 factories La mano del destino Y Por hoy It's good ¿Vale? Porque ya todo lo demás Es que ya ¿Veis lo que cuesta? Cuesta mucho, tío Ya cuesta un montón Hay que dejarlo ahí generando Si no sacas el combo Te cuesta horrores Pero A ver, entiendo yo que Ascender ahora En 27 legados Igual no es worth, ¿no? Imagino que me rentará Tener 100 legados Como mínimo 50 Para empezar directamente Con un multiplicador De 100% 6 más de magia Venga Se ha largado más de la cuenta Porque gasté 20 de magia En la tontería Esa, tío My bad Venga 6 más de magia Eh, 0,04 Buah, pues 0,04 Está generando ya 10 de magia Cada 20 segundos Si, ¿no? 0,04 4, 8, 12, 20 En 5 segundos O sea, 2 en 5 segundos 2 en 5 4 en 10 En 25 segundos Generas 1 cada 25 segundos 1 de magia cada 25 segundos Qué rápido sube, ¿eh? La magia Pero voy a esperar Tener 50 de magia 50 de magia Para que se me queden 10 Y no se me queden 0 Creo que es lo más inteligente Total, tenemos que llegar A 800 trillones Eh ¡Oh! Mirad los cuadrillones Mirad los cuadrillones Mirad el legacy Mirad el legacy Lástima que se me acaba de ir El por 7 Se me acaba de ir El por 7, tío Se me ha ido el por 7 Se me ha ido el por 7 Acabo de subir 7 legacies Acabamos de subir 7 legacies Del tirón Vale, pues Factory Le voy a dar eso también Mejoramos la antimateria 115, 144 Casi un changemaker, ¿eh? Casi podríamos haber hecho Un changemaker Dos de estos Y... Le puedo dar... Esto Esto y esto ¿No? Y ya estaría, bebés Hemos aumentado casi 100 billones, ¿no? De... Por segundo Estamos en 113, creo Ahora estamos en 185 Vale, pues mirad Vamos a subir un... De esto ¡No! ¿Qué has hecho? Soy imbécil ¿Qué le di? Le he vuelto a cagar Le he vuelto a cagar Adiós Le he vuelto a cagar Un menudo Un menudo Gracias por ver el video.